Hola. Bienvenidos a mi canal Gossips and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi video y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi video. En un emocionante anuncio que ha generado gran interés entre los seguidores, Ilan Demirci, padre del conocido actor Gokber Demirci, ha compartido su alegría por la elección de su hijo de contraer matrimonio con la talentosa actriz Ozgeyaz. Esta revelación ha sido recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos, quienes celebran la unión de dos figuras destacadas en la industria del entretenimiento turco. Estoy encantado de que mi hijo haya encontrado a la mujer adecuada para compartir su vida, compartió Ilan Demirci en una declaración emocionada. Ozgeyaz es una persona maravillosa y estamos ansiosos por darle la bienvenida a nuestra familia. La noticia del compromiso entre Gokber Demirci y Ozgeyaz ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y las redes sociales, con numerosos seguidores expresando su alegría y apoyo a la pareja. La confirmación por parte del padre de Gokber Demirci agrega un toque de autenticidad y felicidad a la noticia, ya que demuestra el respaldo familiar a esta importante decisión. La relación entre Gokber Demirci y Ozgeyaz ha sido objeto de gran atención y admiración por parte de los fanáticos, quienes han seguido de cerca su historia de amor. La confirmación del compromiso por parte del padre de Demirci es un testimonio del amor y la compatibilidad que existe entre la pareja, así como del aprecio de sus familias por la unión. A medida que la noticia del compromiso entre Gokber Demirci y Ozgeyaz continúa resonando entre los fanáticos, se espera con ansias más detalles sobre los planes de la pareja para el futuro. La confirmación por parte del padre de Demirci es un recordatorio conmovedor del poder del amor y la importancia del apoyo familiar en los momentos más importantes de la vida. Gracias por escucharme y ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.